Bueno ya pasando a otra unidad tenemos a mi pececito Globo Terrestre, el cual es una unidad que me encanta, tiene un diseño bastante locochón y también el funcionamiento que tiene es muy bonito, eso de traer tanques al campo de batalla es muy pero muy agresivo y a mi saben que los tanques, los aviones y todo con relación al Metal Slug clásico pues me pone feliz. En este caso el HP aumenta a 29.664.000 que es un HP muy elevado pero contando que no tiene nada que lo proteja pues la unidad se va a morir y se va a comer todo ese daño como un campeón. Ya pasando a los ataques importantes, el ataque largo tiene un daño de 1.202.000 y el ataque especial tiene un daño de 463.709 por impacto. Esta unidad pues hay que considerar dos cosas, primero que nada es una unidad que como es antigua pues su funcionamiento no va a ser a niveles altos o niveles muy extremos como lo son otras unidades, pese a que genera los tanques que si bien tienen un HP bastante elevadito no son a niveles muy elevados, la unidad en si es muy circunstancial de una vez se los digo me encantaría que, bueno me encantaría dar una opinión un poco más positiva, un poco más alentadora pero la realidad es otra. La unidad se va mucho al frente para poder activar el ataque que nos importa y cual es el ataque de largo alcance, en el ataque especial logra hacer mucho daño, eso si hay que mencionarlo, el ataque especial golpea muy pero muy bien porque pues son varios impactos y se puede sumar más del millón. Pero aún así el ataque especial no nos importa, o sea siento que para lo que va a hacer con el ataque especial hay otras unidades que lo pueden hacer mucho mejor, lo que nos importa a nosotros es el ataque largo en el cual saca los tanques para que pues empiecen a generar ese spam molesto, pero a pesar de que los tanquecitos resisten y también tienen un daño muy pero muy elevado, hay que mencionar que el meta es más agresivo. Y pues recibiendo golpes del cangrejo, recibiendo golpes del pulpo, recibiendo golpes de, bueno también del tanque bovina que juega en el campo intermedio donde esta unidad se va a ir a meter, pues le van a ir mermando mucho su funcionamiento y eventualmente se va a morir. O sea si no queda estuñado, queda sin ataques especiales y si no queda con ataques especiales pues empieza a comer mucho pero mucho el daño y en batalla avanzada donde realmente debería hacer algo pues no cumple a puntos como nosotros quisiéramos. A mi me encantaría que esta unidad sus tanques sean muy resistentes, que se queden ahí estorbando, que estén generando ese desgaste, que metan esa presión tan agresiva, pero no lo hacen, no cumplen y pues medio medio lo podrían hacer, quizás en batalla intermedio inicial podría funcionar de mejor manera, pero ya en batalla avanzada se queda mucho a deber. Entonces es una unidad que me encanta, si lo quieren bufear yo no negaría que lo hagan, a mi me gusta mucho y creo que lo voy a bufear nada más para poder jugar y echarnos un deck de las risas. Pero pues si tienen alguna estrategia, locochón agradecido mucho que lo comentaran, en mi opinión como lo he estado probando, porque pues si les digo yo lo quería bufear y lo estoy considerando bufear, pero aún así siento que le falta, siento que le falta y la unidad si hubiese tenido un poco más de HP o los tanquecitos si hubiesen tenido más de HP, quizás sería meta, pero en esta ocasión le falta.